La Vuelta de Mourinho La Vuelta de Mourinho Guas, raulismo puro Guas, reinventando a caperucita Y Guas y la décima Historia de una fábula Guas pa' cagarse Para Miguel Rico Si car en inglés es coche Y men, hombre Mi tía Carmen es un transformer Tengo que deciros Que el tío que le dije las preguntas Porque esta ya me la han hecho Ya os expliqué la otra vez Que men es hombres Man es hombres O sea que el chiste de la pregunta Está mal hecho La tía Carmen son seis No, idiomas no Pero que esta es fácil La tía Carmen son seis Son seis Exacto Para David Alvelda ¿Alguna vez te han insultado En algún campo como hicieron ayer Con Cristiano, Ramos y Pepe? ¿Te han dado ganas de subir a la grada o algo? No, no me han insultado nunca Nunca Oye, siempre está ya Te digo una cosa Pero sí que te digo Cuando estás ahí Si de verdad estás concentrado En lo que tocas No escuchas a nadie Pero David ¿Te ha pasado eso de estar calentando ya Cinco ojos Un tío loco Loco Yo estos últimos años Era un suplicio Salía a calentar Viejo, retírate Y yo dije Joder, macho Y cada vez que me decían de calentar Y yo digo No, me jodas Pero a lo mejor con un trozo de grada despoblado Que hay un tío loco solo O cuatro Él dice en la banda, claro No, no, yo digo cuando estaba de suplente Claro Que ahí sí que los ves, ¿no? Te giras y dices Y sobre todo yo he visto los insultos Cuando estábamos en las bandas Cuando salís a calentar los suplentes Durante el partido Eso lo veis Eso lo está diciendo A ver si estás atento La gente se arrima en una Hermano, que no ha dicho eso Dí que no Para Lama Después de equivocarte en el pronóstico del clásico ¿Podrías repetir conmigo estas tres palabras? ¿Me he equivocado? Me he equivocado Me he equivocado ¡Ostras! Eso para el maquillito, Paco ¡Ostras! ¡Tatachan! Por favor Me coge la clara, mira Me he equivocado Yo, di yo Yo Aposta, tenía que haber dicho Aposta Tenía que haber dicho como lo de los alcohólicos anónimos Hola, soy Manol Lama Y me he equivocado No, tenía que haber dicho Me he equivocado Esto es para listos niños Para Paco González ¿Podría negarse a un recogepelotas A tocar una toalla llena de sudor de otra persona Por considerarlo anti-higiénico? A mí me parece a veces una cerdada Totalmente Acabarán cagándose con verduras Para José Joaquín Brotos ¿Meter un gol con la mano que da la victoria a tu equipo Es algo lamentable a la parque sensacional? Si lo hiciera alguien individualmente sería fatal Para David Alver Pero bonito, ¿no? Fatal y magnífico Si tú fueras entrenador ¿A quién te parecerías más? ¿Al Tata? ¿A Simeone o a Carla Ancelotti? Yo ahora lo que está en moda Al ataque ¿Y cuál de los tres? Es pínico, ¿eh? Simeone Es malo Este es un gran periodista Sí, tú vas a ser Tú vas a acabar dirigiendo esto Un poco taruguito Al ataque Te vamos a pedir trabajo, macho El murciélago es un fenómeno Para Broti ¿Existe alguna relación entre Ibai e Ebay? La pronunciación No sé a qué viene esta pregunta, la verdad Sí, son más de Miguel Rico No, la de Miguel Rico también tiene Miguel ya tan tomado por el pito del sedero Bueno Para Miguel No son los primeros ¿Por qué Tarzán tiene melena Pero no le ha crecido ni un poquito de barba En todos sus años perdido en la jungla? No, no he visto jamás a Tarzán Y dudo que la persona que lo está describiendo Se haya chocado con él Nosotros somos más de chita Sí Que no era la única que tenía pelo Bueno, pues ahí estamos Para Tomás Guas ¿Prefieres pasar la noche buena en casa de tus consuegros O que tus consuegros vayan a la tuya? Yo en casa también está todo el mundo Yo no estaré, pero que vengan Era jaque mate, macho Y para Miguel Rico ¿Por qué tenemos ojos de gallo en los pies y patas de gallo en los ojos? Yo no sabía que tuviera eso Ni yo tampoco Ojos de gallo en los pies ¿Qué son ojos de gallo? Bueno, yo, bueno, es claro, en castellano se llaman, ¿cómo se llaman? ¿Sabañones? Sí. Sabañones. No, no, el ojo de gallo es como una especie de dureza que... Ah, no, es que yo he tenido huilde pollo. ¿Huilde pollo? Huilde pollo, sí. Yo creo que no se llama ojo de gallo, se llama espolón, ¿no? No, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Sí, es como una cosita que te sale un redondelito que parece un ojo de pollo. ¿De dónde te ha salido? En Cataluña. Estaba en Cataluña. Estaba ahí, me iba a decir, oye, protón, ¿cómo era el compañero ese de Alonso que se llamaba Felipe, qué? Masa. Esto lo van a sacar el mierda. ¿Por qué en las comuniones se visten de marineros los niños? Yo me vestí, ¿eh? ¿Y yo también? Y yo, guapísimo estábamos. ¿Pero por qué? Era una tradición que venda del mar, no lo sé. Sí, sobre todo en Madrid. Y la de Miguel, como casi siempre, no la entiendo. ¿Los caballos tienen sobacos, Miguel Rico? Pues mira, tengo aquí un mensaje de Colmerarejo. Por lo poco que te conozco, estás tardando mucho en mandar a tomar por saco a Antoñito y al que deje las preguntas. Y al caballo de los sobacos. O sea, que tú mismo. Carlos para Emilio. ¿Quién quieres que gane la Champions? ¿Yo? Sí. El Bayern de Múnich. La cara de Antoñito ha sido... Ha ido descartando. Se ha quedado patidifuso. Madrid no, Cholo tampoco, Mou tampoco. Ha ido descartando mentalmente. El Pep. Así va el país. Juan para Paco. Emilio, sensacional, de verdad. Y Rubén, para Miguel Rico. Ya que existen las chocolatinas, ¿deberían existir también las chocoasiáticas y las choconórdicas? Lo que me parece raro es que no sepa él que existen. Pero, si me permitís, voy a dar una información de servicio. No, no, cuidado, cuidado, Miguel. Voy a dar una información de servicio. Miguel, cuidado, no te calientes. Cuidado, Miguel, no te calientes. Voy a dar una información de servicio. A ver. Un chocobollo. Acaba de llegar a mi poder un Twitter de un señor llamado Miguel Ángel Paniagua, que seguro conoceréis. Sí. Con una foto de un pájaro que debe pesar 150 kilos, y dice, madre mía, Floyd Mayweather ha apostado 10,4 millones de dólares a que ganan los Dermen Broncos, que en este histórico momento van perdiendo 15-0. O sea, Mayweather hace apuestas, la última lección de 5 kilos. Aquí sale el pájaro este con la foto. Pero escúchame, pero es mucho dinero eso. Este está peor que Antonio. Sí. El único. Oye, oye, oye. Explícale al bueno de Floyd. Miguel, que luego... Lo curioso es que luego Miguel, que le tengo mucho respeto y mucho aprecio, luego delante de mí se arrodilla. Delante de mí en persona se dobla. Y no expliques para qué se arrodilla. No, digo que se arroba. Se arroba. Jorge para David. Cuando en el vestuario te ponían vídeos emotivos o alguien ajeno al club te da una charla motivadora, ¿realmente te parecía útil o te parecía una parida? Pues al principio útil y al final ya no me enteraba. Al final desconectaba. ¿Cuál es la que más recuerdas? Bueno, había muchas. Muchas. El que más vídeos nos hacía era Unai. Unai era un crack en eso. ¿Pero te enterabas? Unai era un crack en eso. Depende de la longitud del vídeo. El vídeo es cortito, estamos todos atentos, pero como se alarga el tema... Para Tomás Guas, elige una, la décima, el Mundial o un descenso del Barça. Por favor. Por favor. Todo lo demás lo he visto. Bueno, los dos primeros supuestos están superados. Qué mala gente. Por favor. El pueblo me conoce. Jaime, para Miguel Rico. Se va terminando la temporada. ¿Qué darías porque el año que viene no te hiciéramos preguntas chorras? Me sería probable. Yo creo que Miguel no está, ¿eh? Tengo asumido mi papel. Que hagas lo que quieras. Sí estoy, pero he hecho tanto el ridículo esta temporada con el tema de los taruguitos que casi me abstengo para no hacerlo más. Pero has sido un señor, Miguel, y eso te honra. Bueno, un señor gilipollas. No, empecemos. Broti, ¿te consideras neocantiano o epicúreo? Neocantiano. Epicúreo para el basquete. Es una gran pregunta difícilmente de responder. Hay unos días que soy una cosa y otros días que soy otra. Como tu hijo. No. Sensacionoso a la par que lamentable. Absolutamente lamentable. Sí que sí, Antoñito, estamos contigo. Aúpa Saletti, decirle al Cejón que no tiene ni idea de fútbol. Nos dice Chema. ¿A quién? Al Cejón. No sé quién es el Cejón. Pues cógeme un cúmago. Oye, has echado la macha. Te han perdido, Juanma. Yo no sabía que eras tú. No, pero... Pues mira, yo sí sabía que eras tú. Faló. ¿Cómo entran, eh? Son choritos, eh. Seguimos en el aire, ¿no? Eh, sí. Bueno, a más que nunca. Más que nunca. En el aire, no. En el alambre. A ver, por petición popular, para terminar. José Joaquín Plutón, José Joaquín Ratón, José Joaquín de los Homs. Protón me gusta bastante. Bueno, por fin este miércoles nos hemos vuelto a reconciliar con el auténtico sabor de la Copa del Rey. Hoy no voy a hablar de fútbol regional porque estoy muy cabreado. He visto uno de los premios ondas que voy a dar y este año que abordan toda la historia de la radio resulta que no me han dado ninguna nominación. Es indignante. Realmente me parece sensacional que un tío que ha dirigido todos los programas de deportes en todas las cadenas de radio de este país no merezca un humilde gallardón. Voy a inventar los premios brotondas. Pero mientras tanto, ahoguemos las penas en el bar. Es que es igual, tío. Son muy brillantes. Es un fenómeno. Son buenísimos. Adiós, señores, eh. Joseba. Joseba. Es lo mejor. Joseba. Es que vendo. Pero no, que esto es mío. Joseba. Ah. Perdón. ¿Joseba? Sí. Enhorabuena por el programa.